Este es el lugar que les había dicho, güey, me hablaron para que vayamos el viernes, güey. ¡Tulú, güey! ¡No mames! ¡Tulú, no, güey! ¡Vamos a Tulú, vamos! ¡Qué mal! ¡No, no! ¡No! ¡Ah, no, no! ¡Es Rutilos Restaurant, güey! ¡Ya vimos lo largo! ¡Sí, güey! ¡Es aquí en Villahermosa! ¡Sí, aquí en Villahermosa, cabrón! ¡Está chingón, güey! ¡De hecho, ahí está Ricas Trovador, güey! ¡Que nos invitó este viernes, güey! ¡No mames, güey! ¡Que vayamos este viernes, que nos va a hacer! ¡Nos va a invitar, cabrón! ¡Hacen un pavo chancuchado, güey! ¡En mole, cabrón! ¡No manches! ¡Habla mal! ¡Madiscos, güey! ¡Habla mal! ¿Y qué prensa te gusta del pavo, güey? A mí el pavo me fascina, güey. Yo soy huesero. A mí el pavo... La nuca, güey. Más si está carnudita. ¿Por qué no agarras esto? ¡Oye, cabrón! ¡No manches, güey! ¡Ya deja tu pensada, güey! ¡Cuando madre vas! ¡No, no, no! ¡No, no, güey! ¡No, güey! ¡Ya saques a la chingada, güey! ¡No mames, güey! ¡Es más, no lleves a este, cabrón! ¡Tú no vas a ir, cabrón! ¡No, no vas, güey! ¡No vas, güey! ¡No vas, güey! ¡No vas, güey! ¡Te vas a perder, güey! Porque ese día nos van... Porque vamos a estar nosotros. Van a poner el cartoncito. El cartoncito de cuartito, güey. ¡Ah! ¡199 pesos, güey! ¡No mames! ¡Todo el cartón! Igual a Michelada, dos por uno, dijeron. ¡Sí, dos por uno! ¡Pero no más ese día, el viernes! Porque vamos a estar, güey. ¡Sí, güey! ¡Discúlpame, güey! ¡No, güey! ¡La mariscala, güey! ¡Porque venden de todo, cabrón! ¡Pulpo! ¡Venden pulpo, güey! ¡Camarón de empata, güey! ¡Cocktel, güey! ¡Discúlpame, güey! ¡Ya le da tus pendejas! ¡Ya le da tus pendejas, güey! ¡Ya le da mi pedo! ¡Ya te vamos a respetar con esto, cabrón! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡En Rutil lo restauran este viernes! ¡En el kilómetro 13! ¡Acuérdense! ¡En el kilómetro 13, eh! ¡Rumbo a Tiapa! ¡Rumbo a Tiapa! ¿Qué kilómetro 8, Cónico? ¡Kilómetro 13! ¡Mamelo! ¡Mamelo! ¡Qué me hace! ¡Oye, que te lo dije, Cónico! ¡No te lo matas! Bueno, nos esperamos en Rutil, recuerden. La cita es este viernes a las 4 de la tarde. Rutil, muy hermosa, kilómetro 13, rumbo a Tiapa, Tabasco. Recuerden decir el código promocional que Cónico ha recibido para que vengan el descuento. Del carcocito a 199 y la michelada al 2x1. ¡Ay, ay, ay! ¡Los esperamos!